La crucer esta Le puse dos vueltas Seguro me lo voy a repetir Ah, pero no salta esta Eh, pero si pudiste GTA de ultima es para correr Si llega a ser muy necesitado Porque aparte es esta bicicleta o esta bicicleta No hay otra opción tampoco ¿Para donde hay que ir? No, hay que bajarse Confirmamos? Si Si no se puede saltar no tiene sentido ir con estas bicicletas Eh, por acá se puede ir? No, también no Le damos la otra pija Y si, es que es la idea en realidad Por eso le decía que tenía que poner a... No hay otra parte Ok Hagámoslo todo a pie y el otro agarra la bicicleta No, si, si No, respawn y respawn y respawn y respawn y respawn y respawn Y bajate hijo de puta Jajajajaja Si, pero una parte de cada una no No, 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 todo parkour papu Y si, ahí está eh Eso es porque quiere seguir en la bicicleta y no hay que seguir en la bicicleta No papá, que quiere saltar No, papá, que quiere saltar Si, pero mucho más de ahí no iba a poder llegar Te puede complicar Si, de hecho ya se le hizo Uy, que pasó Kevin Ah Yo en mi cosa te vi como Yo en mi cosa te vi como que te habías caído Mira, si vas con mucho cuidado Y le apuntas bien a la hora de subir Te podes matar como se mató Kevin ahí Y como probablemente me voy a matar yo ahora Y ya te voy a matar Je, mi hijo de puta la vete a poner Jejejeje Esta bueno Alta carrera de obstáculos Claramente con bicicleta así Pireza No Uy, zafé de pedo de caerme Sí, mejor hago así Ven aquí, ¿qué? Por acá Ahorro unos pequeños segunditos Y los pierdo, segura Bueno, así se tiran los No, así no se tiran los caños Y ahora no veo nada Ahí está, ¿cómo subiste? Tengo una puta idea Ah, se pasan los caños Ah, bueno No, me caí No La subí todo No, es verdad No sé cómo carajo ese caño Se puede subir directamente Traspasar, pero bueno Encima quedó glitcheadísima la bicicleta Uy, alguien se mató bonito ahí Ahora sí Ah, bueno, ¿y esto? Siempre tenía que haber un secreto Era muy raro que fuera Una vuelta de De 68 kilómetros ¿Cómo es esto? Hay que bajarse por acá Bueno, solo encontré una manera más interesante Uy, uy, uy Dejá de trabarte con el Uy, 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 me morí Rito Vamos a ver Vamos a ver ¿No? 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 Eso me agarra unos ¿Pequeños segundos? Reservativo de caño Este de concreto Tiene sentido usar este Se sube de los caños ¿Qué más es esto? Es imposible What the fuck? ¿Tiene que tirarse? Supongo ¿Vos le des muchas Otras posibilidades? A ver, hasta el checkpoint Yo no lo puedo ni dar No puede ser Nah, esto no es posible Lo encontré No hay un cuadro del tamaño De una hormiga En el que se puede pasar Ahí, si lo ves ¿Cuadro? Acá, un huequito Digámosle Sobre las chapas Esas en las que está subido Bueno El tamaño Es justo del cuerpo Tiene Me saqué la espalda Básicamente Sí, genial ¿Estás laviado, Kevin? ¿Y ahora? Me la di feo Me la di con de todo Uy al pedo me subí Era una puerta que se abría Y encima Ah bueno Estos son los vueltos Sí señor, otra vez No puedo pasar Saqué la espalda No puedo pasar Me volví a sacar la cabeza La matá ese pego No podés ser así 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 ¿Cómo que lees? ¿Cómo que lees? ¿Cómo que lees? ¿Cómo que lees? El peor del número de la carrera El que ese El que sí Lo voy a ir a buscar Allá no tengo Ah no ahora habría llegado suicidio esto de mierda porque se muera la gente en tu carrera uy otro lufo ufff ya vivo al lag y para que se quinoa va a ganar o sobe Ven aquí niño Kevin Ven aquí niño Bruno Chau niño Bruno No, ¿qué pasó? ¿Por qué me trae ahí? Ah, me ha pasado alguna vez, te entiendo ¿A qué explota el auto? Quiero que me entiendas Sí, porque me ha pasado Está llegando al final de una rampa que se va en curva y te frena El auto, de repente Un bug, digamos Ah, queda retro Eso pensé yo recién y después me alcanzaste Así que... Tudo bien No 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 Solo ¡Veo una autobolada a lo eléctrico! Te la diste bonito ¿no? Ayer digamos que la salió Te la diste pero no bonito, la diste apenito Ah no, el lag te lo regalé Ah era bueno, no, no sé Sé que se me cortó todo un segundito Bueno Por poco no tocó el postecito que está ahí en el salto del puente ¿Te pasé? WTF? Yo me fui hace como desde que arrancó la segunda vuelta Me fui fuera Joder puta, no necesitaste el rebufo para pasarme Voy a lanzar Hola que bien Otra vez el buguete de la rama Últimos minutos del encuentro, los dos equipos están Partido de fútbol Jajaja Acá se te olvida Jalaga a meterse ahí sí o sí ¿no? Creo que hay esperanza No, otra vez en seguida Otra vez en seguida Otra vez en seguida Otra vez en seguida Me cago ahí del puente No me fui Como que sea no me fui Te digo amigo Casi me fui para las vías del tren ahí En el final Un traje elegante Un traje elegante para una persona elegante Un traje elegante para una persona elegante Wey Para... ¿La persona elegante dónde está? La verdad no tengo la puta idea A la mierda ¿Qué? Che Bruno ¿Cómo se va a estar primero, segundo, tercero, cuarto, quinto? Décimo sexto, décimo séptimo Esos hacks Ay, 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 ay